Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno. ¿Qué tal, auditorio de Radio Sonora? Muy buenos días. Les saludamos con información en este espacio de noticias. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro compañero Hugo Encinas. Hugo, adelante, te escuchamos. Gracias, Berta, buen día, gusto en saludarlos. Bueno, hoy, el último día de este mes de enero, no ha bajado hasta el momento la fluencia en las agencias fiscales, perdón, fiscales, asegura Alejandro García Rosas, el director de recaudación dice que hay interés del ciudadano por pagar lo antes posible la rivalización vehicular, aunque el primer reporte al respecto se va a ofrecer en los próximos días, al terminar precisamente este primer mes del año. Indicó García Rosas que por lo regular los ciudadanos aprovechan este mes de enero para cumplir con esa obligación fiscal, quizá utilizando aún recursos de la guinaldo a fin de evitar complicaciones económicas después, y también señala que por ahora es la rivalidad de placas y también la renovación de licencias de conducir los trámites que más se ocupan en las agencias fiscales. Este es el reporte, ¿verdad? Gracias Hugo. Por otra parte, en Sonora debemos mirar otros mercados y horizontes para encontrar oportunidades y afrontar los momentos difíciles que vive el país. Además, debemos crear alianzas entre gobierno y trabajadores que fortalezcan la estabilidad laboral, señaló la gobernadora Claudia Pavlovich, ello al atestiguar la firma de convenio laboral y contrato colectivo de trabajo entre Asociación de Productores Agropecuarios de Sonora y el Sindicato de Trabajadores Campesinos Salvador Alvarado, en la que también estuvo presente el alcalde Maloro Acosta. Pablo Vicharellano subrayó que en momentos complicados como los que estamos viviendo, las áreas de oportunidad siempre se presentan por lo que gobierno, ciudadanía y sectores productivos deben reconocerlas y aplicarlas para fomentar estabilidad laboral y la inversión en acciones que se traducen en abatimiento de pobreza y desigualdad. Es al momento la información que tenemos aquí en Radio Sonora, le invitamos para que se quede con nuestra señal. Recuerde que cada hora le tenemos noticias. Noticias. Radio Sonora. Cortes informativos. El reporte más oportuno.